Por supuesto, es el momento de Laura Fasio, exactamente. Para aprender a nutrirnos, para aprender a conservar... ¿Cómo le va? Buenos días para todos. Para aprender todo lo que refiere a la alimentación. Qué bueno eso, ¿no? Hablamos del freezer y cómo organizar este freezer. Y viste que el tema de las verduras, si se las podés conservar y cómo hacerlo, es lo que te vamos a mostrar en este blog. Porque mucha gente agarra, compra verdura, la tira en la heladera y se olvida de la verdura. Y se arma acá, relajo en la heladera. Es importante, mirá, cuando vayas ya a hacer las compras, traelo, lavalo. Y si no lo vas a usar ese día, vamos a frisarlos. ¿Qué les parece la propuesta? No hay que tirar nada, por favor. Y te puede durar, mirá, 3, 6, 8 y 12 meses las verduras. Si le realizás, perdón, un escaldadito. Alba, vamos a explicarle a la gente de qué se trata el escaldado y cómo llevarlo a cabo de la mejor manera. Hay alimentos que llevan más o menos escaldado. Pero mirá, si haces 2, 3 minutos, por ejemplo, acá tenemos brócoli, tenemos espinaca, la zanahoria, chauchas y papa. Perfecto. Bien. Cuando hacemos la espinaca, por favor, sin agua metemos en la olla, 3 minutos la sacás y la verdad, un poquito de agua fría y estamos. A veces ni necesita. Con el brócoli, 3 minutos también, la zanahoria lo mismo y la chaucha lo mismo, el doble de tiempo en agua fría y ahí estamos escaldados. Yo no sé si ustedes notan, yo creo que sí, porque la verdad que el brillo que tienen estas verduras, no, es tremendo porque en realidad el escaldado es lo que hace, no pierde brillo, no pierde nutrientes, no pierde pigmentación, nada. Me acabo de lavar las manos. Marce, mirá, vamos a hacer una cosa. Si vos me agarrás un film, un pedazo de film y me das así, les quiero contar algo. Mirá, esta espinaca, son dos atados de espinaca y acá te explico por qué sale tan caro comprar la espinaca. Congelada. Congelada. Lo dividís en cuatro, mirá. ¿Sí? Y acá te haces cuatro bolitas. Y las vamos a poner en un film, esto en realidad, viste, las escurrís bien. El color de esa espinaca. La herví, la corté, le haces unas bolitas y las pones en este film adherente. ¿Y qué te parece? ¿Sí? ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Como si fuéramos un caramelo. Mirá, Marce, hacélo vos que tenés las manos limpias. Claro. Ahí, mirá. ¿Sí? Cortás el film. Ahí va. Y haces un caramelo. Y ahí tenemos una hecha. Y haces esto, ¿ves? ¿Qué te parece? Ahí. ¿Ves? ¿Qué fácil? Ahí va. Mirá. Ahí tenés. Muy bien. ¿Qué te parece, Laura? Te parece precioso. Ahí lo tenés para ponerle el freezer. Después, la cebolla y el morrón las cortás y ahí te van al freezer, te duran más de tres meses. Me encantó esto, ¿eh? Me encantó esto. Es una bolsa hermética, en realidad. Sí, pero me encantó esto que pusiste acá. La fecha de envasado y la fecha de vencimiento. Es fundamental, ¿eh? Qué fundamental que es esto cuando uno va a acomodar el freezer, ¿no? Tener todas estas bolsitas y tenerlas envasadas. ¿Cuánto dura? Mirá, al mínimo tres meses. Y yo te diría que más de tres meses pierde muchísimas vitaminas. Así que como va a ser tres meses, si querés la lista, hay una lista de cada alimento, cuánto lleva, te la paso por las redes. Mirá una cosita fácil. Si vos vas a congelar, por ejemplo, las zanahorias, mirá que acá las tenemos que dijimos que las pusimos a escaldar y después las enfriamos. Eso, pero no tiene que ser agua del grifo solamente a temperatura ambiente. Agua y hielo. Poner en hielo para enfriarlas. Ah, para enfriarlas, sí. Claro, que sea un shot térmico de caliente a helado. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacarle todo el aire, gente. Eso, también. Porque si no, no te queda bien. Y bien separaditas para que no se te pegonteen. Y ya estás, mirá, hasta lo último. Y acá tenés las zanahorias para frisar, te duran más de tres meses seguro. Qué barba. Con referencia al brócoli. El brócoli directamente en un tupper. Divinas. Divinas. Uy, estamos recontrapurados. Me dijeron, mirá, tenés tres minutos, Laura. Así que el brócoli lo ponés bien selladito, directo al freezer. Genial. Las chauchas igual. Tapamos y las ponés en el freezer. Las papas, tip. Y para que no te queden negras, le ponés un chorro de vinagre dentro del agua. Y espectaculares. La ponemos bien estiraditas así. Primero las congelás. Y después las vas a poner en las bolsas herméticas. Porque si no, se te van a pegotear. Y ya tenés las papas, tenés las chauchas. Mirá. Y lo último que te dejo es la fruta. Y si tenés un cuchillito, Marce. Sí, claro. Por ahí, mirá. Por supuesto. Traje dos tipos de fruta. El dátil y la frutilla. El dátil directamente así, si vos lo envasás en un film, como un caramelito, los tenés frizados y quedan buenísimos. La frutilla, por favor, me la cortas. Que puede ser cortada a la mitad. Esta. Y la vamos a poner en esa bolsita. Qué bárbaro. Y mirá. Viste que cuando está barata la frutilla, espectacular. No tenés que hacer nada con la fruta. Igual, si te voy a decir, la fruta no es conveniente frizarla. Por supuesto. Porque esto te sirve para un smoothie, para una crema, pero no es conveniente frizar fruta porque perdés un montón de las vitaminas y la vitamina C es la que se pierde. Así que mirá, la frutilla sí sacás todo del aire, cerramos. Mirá qué bueno tenemos preparados todo un meal prep para que vos en estas fiestas tengas toda la verdura en el freezer. No te preocupes, que ahí estamos.